Doña Ramona Sánchez intentaba limpiar su vivienda con ayuda de un vecino, quien retiraba el lodo que dejaron las aguas del río Sama. Sacando el lodo para allá de mañana pasado, ya bajan los cuequitos para abajo, porque tú sabes que el que está en casa ajena, al otro día lo están botando. Con cuatro décadas residiendo en el lugar, la mujer de 78 años manifestó estar cansada de vivir la misma situación cada vez que se producen intensos aguaceros. La mayoría, todo lo botaron, todo se perdió. De una vez tenemos agua en la casa, todas, no es una, yo sí y las otras, todas, todas tenemos nosotros que salir para afuera, nomás con una llovinita que caiga. ¡Salud! ¡Queremos de salud! Una cantidad importante de personas todavía permanecen en casa de familiares y amigos debido a que sus viviendas están llenas de lodo. Parte de lo poco que tenía se me dañaron porque no tuvimos tiempo de sacarlo ya. Tuvimos que dejarlo en el río, la cama mía, un estantico que tenía, unos muebles, todo eso se dañó. Nosotros no queremos que nos traigan una cama, no queremos un abanico, no queremos sin, queremos desalojo. La familia de aquí ya está cansada. La contaminación que se genera al bajar las aguas es otro de los factores que inciden en el malestar de la comunidad que concentra a más de 300 familias. Si a esas familias de aquí le dan el COVID, todos van a tener que venir a intervenirnos. Salud Pública no ha venido aquí, ni los médicos de Salud Pública a intervenir con un operativo médico de esta comunidad. Ante este panorama, sus habitantes esperan una respuesta urgente gubernamental. Ahí en la nueva barquita hay apartamentos suficientes para desalojarnos a nosotros, para reubicarlos y sobran apartamentos. Ahora los afectados esperan que las autoridades no demoren en la búsqueda de una solución eficiente a la situación de estas familias ubicadas a orillas del río Sama. Vladimir Núñez, Noticias S&M.